Un fantasma recorre Chile, un fantasma recorre nuestras calles, nuestros restaurantes, ollas y sartenes. Es el fantasma de la cocina chilena. Por unos, querida, amada, respetada, admirada. Por otros, despreciada, incluso maltratada. Es que la cocina chilena despierta pasión y pone sobre la mesa muchas preguntas. En este programa intentaremos buscar esas respuestas. Soy Marcelo Chicali del Bar Liguria en Santiago de Chile y aquí comienza Plato Único. Existe entre los chilenos la necesidad física y hasta espiritual de comer caldillo después de una noche de intenso festejo. No es siquiera objeto de elección libre. Es un impulso que tira y no afloja hasta que uno se quema con ansiedad el paladar y la garganta. Sin embargo, esta vital tradición no es una práctica moderna y ni siquiera nació con la apertura de los mercados y restaurantes de caleta. El brebaje levanta muertos viene desde tiempos precolombinos y era brevarado por los indios después de pasarse toda la noche celebrando y bebiendo. Por su potencia e incluso sensualidad, el caldillo entró en nuestra historia para quedarse. El caldillo es el campeón de Semana Santa. El caldillo es el compañero fiel en las temporadas frías. El caldillo propone la resurrección en esas existenciales mañanas del trasnoche. Oye, tremendo muñeco. Sí. Vale, espérate. Así da gusto a filetear. ¿Y estos de dónde vienen? Estos vienen del sur, compadre. Aquí ya en Valparaíso ya un cachai, po. Ya no queda esto. Ya no queda congrio o por lo menos un congrio de este porte. Claro, esta maravilla. Es súper difícil. Este debe pesar por lo menos unos 7 o 8 kilos. 7 kilos estaba pesando yo. La gracia es que nosotros acá seguimos fileteando, compadre. A la antigüita nomás, porque no demoremos más, seguimos fileteando. Este congrio también es el que se come mucho en chile frito, ¿no? Sí. El medallón. El medallón de congrio frito. O sea, nosotros acá, por ejemplo, hacemos medallón de congrio frito y medallón de congrio para caldillo. La gente igual lo prefiere a esto. No sé si me hizo, nací cocinero, pero me hice cocinero porque mi padre fue cocinero y siempre estuve en directa relación con los productos, siempre, toda la vida. O sea, y por eso yo creo que mi cocina es como una cocina old school, así como que me gusta mucho hacer las cosas. Lo mismo es el tema del pescado. Me gusta más hacer el pescado, filetear el pescado, revisar que venga fresco, a comprar el pescado porcionado y congelado. O sea, yo voy un poquito más allá de ir a pasar en los colegios, esto también. O sea, sí, era enseñar. Esto está en patrimonio de nosotros como es la historia. Es historia misma esto, compadre. Mira qué maravilla como ya está el pescado, Ana. ¿Cómo se ve? Me voy a enseñar a hacer, no sé, aceitunas ajá, motemés. Se hacía, antes se hacía todo. Ahora como que es mucho más fácil. Y con el tema de los pescados a mí igual me toca, porque mis tíos son pescadores, entonces los sabores los tengo súper bien marcados desde que tenía 12 años. O sea, yo desde que me acuerdo que me sé los sabores de ese, como de ese chile antiguo al final. Y ahí le hace un fatality. Se le quiebra la cabeza, o sea, la nuca. Y aquí las cabezas se reservan para el caldo. Me voy a querer ir a dormir a Dios. Maravilloso. Ahora, contabas que el Caldillo Congre fue tu primer plato. El primer plato, el primer plato porque mi papá trabajaba aquí en Valparaíso y cocinaba a un sindicato, una escuela sindical. Y ahí llegaban 30 personas. Un día le faltó el ayudante de cocina y ahí salté yo al tiro y dije, ya, yo le ayudo, así en la casa. Igual yo cocinaba, así como que mi papá me dice, ya, hasta el Caldillo. Y como que desde ese momento uno siente, ya, compadre, aquí esto va para toda la vida. Yo voy a hacer, te prometo, así te prometo. Y dije, nada, esto lo voy a hacer toda la vida, compadre. Si me dedicara a cocinar, compadre. Bueno, primero el ajo con el ají cachocabra, un poquito. Machacado. Tiene un poco de aceite y tiramos la cebolla. Y a la cebolla primero porque igual todas las verduras tienen distintos grados de cocción. La cebolla es la que se demora un poco más. Igual hay que entender que esta sopa es una sopa súper artesanal. O sea, pensá como una sopa más rústica. Es como una cazuela, pero de pescado. Cocinamos un poco y luego agregamos el resto de las verduras, incluyendo las papas. O sea, a la gente como que le da miedo agregar, no, las papas al final, las papas antes, las papas hay que cocerlas aparte. Todo junto, si el sabor es uno solo. Esa es la idea. Las papas también están cortadas así en gajo. Y siempre que suene, siempre que esté sonando. Vamos a agregar el tomate. Que siempre tiene que ser un tomate maduro. Le agregamos un poco de salsa de tomate. Yo le agrego tallos de cilantro. Los tallos de cilantro se los agrego porque es como un sabor que me gusta harto. El cilantro y el pescado siempre. El cilantro y los mariscos siempre. Porque aquí la base de todo esto es el caldo. O sea, a ti te tiene que quedar buena esta fase para que después cuando uno le agrega el medallón de congrio al final, el medallón de congrio viene a complementar y a bañarse nomás en esto. Y le agregamos los aliños. El aliño chileno por lo general. Orégano, comino, merqueno. Un poquito de sal. Después ponemos el vino blanco, evaporamos un poco el alcohol y agregamos el caldo. Cuando agregamos el caldo, lo que hago yo es poner dos caldos. Tengo una proporción, tres por uno. Tres de caldo de pescado con las cabezas del congrio. Sin la galla, porque la galla tiene mucha sangre, entonces la sangre da como un dejo amargo al caldo. Y uno de caldo de choro. Los caldos siempre tienen que estar fríos. ¿Por qué? Porque si están calientes, las verduras se van a cocinar de afuera hacia adentro. Entonces, va a hervir enseguida y las verduras se van a empezar a romper, sobre todo las papas. Cuando uno quiere tener sabor en el caldo, tiene que agregarlo a partir de agua fría. Entonces, cuando el caldo suelta el hirvor, ya le quedan cinco minutos para cocinar y listo. Y de ahí, agregamos los medallones de congrio. Se deja alrededor de dos o tres minutos, no tiene más. Cinco minutos lo más, si es muy grueso. Y justo esto lo terminamos nosotros con una salsa bisque. Que es como una bechamel que nosotros lo hacemos a partir de las carcasas de camarón. Se doran y se cocinan con verduras. Entonces, esto, claro, como que le da ahí una vuelta o una reinterpretación a lo que es el caldillo nerudiano. Que lleva camarones, lleva crema, que es muy afrancesado. Y el sabor que le da, que le entrega esta bechamel de camarones, logra como una estabilidad. Porque igual el caldo es un poco picante, sentía el sabor del congrio, sentía el sabor de las verduras. Tiene un sabor súper intenso. Entonces, viene este chorrito de bechamel de camarones a estabilizar todo esto y decir, ya compadre, a ver cómo es la cosa. Aquí ya hay que tener un caldillo de congrio. Viste, nos llegó, nos llegó. Esto huele perfecto. Me encanta, me encanta. Está la temperatura perfecta y el sabor es magnífico, ¿no? Es el estilo reponedor. Dan ganas al tiro de tomar algo, ¿no? Sí. Inmediatamente. Un blanquito. Sí. ¿Le echan limón? No. ¿Los clientes? Los clientes a veces le echan limón. ¿Y a ti te gusta echarle limón? No, no. Porque la acidez prefiero que se la de el vino blanco. Pero, por supuesto. Yo lo termino con unas gotas de vino blanco, el cilantro. O sea, sin cilantro, estoqueo el congrio. O sea, el caldillo, no hay caldillo en el restaurante. Y este es un plato, para mí es súper especial. O sea, este es tu plato. Es mi plato. Es que la primera vez que yo cociné en mi vida, compadre, como cocinero, lo hice con un caldillo. O sea, mi papá, yo partí cocinando con mi papá la primera vez que cociné. Entonces, este plato es súper importante. ¿Sí? Entonces, porque el primer plato que hice, como cocinero, me emociona igual pensarlo. Ojalá toda la gente pudiera estar al tanto de lo que es un caldillo congrio. O sea, yo feliz que me enseñaran a leer y lo primero que lea es en una receta. Yo le decía, si le enseño a leer, le enseño con una receta de congrio. O sea, de caldillo congrio. ¿Sí? Y que la gente pudiera conocer sus productos, compadre. O sea, que la gente tuviera un mayor arraigo en lo que es la cocina. Porque la cocina es tan historia como lo es la ciudad misma. Para ti Chile también es... Chile es caldillo congrio. Sí, sí. Sí, o sea, esto es tomar, es como absorber un poco de... Para mí es absorber un poco de mi ciudad. Y de Chile, ¿verdad? Y de tu historia. Sí. Bueno, saludo por eso. Saludo, papá. Muchas gracias. No, gracias a usted por venir. Está increíble, está increíble. De los mejores caldillos de congrio que yo he probado. Ajá. El hecho de que yo sea porteño es súper fuerte porque hay una identidad y hay un sentido de propiedad por lo general de los porteños en que yo soy porteño más que chileno. Y aquí yo soy más playanchino que porteño. Pero además que ustedes me hayan elegido para hacer el caldillo congrio, para mí eso es un punch tremendo porque es mandarle un cariñoso saludo a mi papá y recordar a mi mamá. Acá en Valparaíso, en el Café Turri, con la cocina de Cristian Gómez, probando este maravilloso caldo, este caldillo de congrio, esta cazuela costera, este emblema de Chile. Me hace volver a tener fe en Chile, en sus cocinas, en sus platos, como este. El caldillo de congrio que es un plato único. Saludcita. Uno habla de caldillo y lo primero que salta es el caldillo de Neruda, como si eso fuera como el plato nacional, cosa que no es, porque eso está circuncrito como a una época, a una clase social, a una región y no es el emblemático. Si uno se pasea por la costa chilena, hay una infinidad de caldos distintos, desde caldos de un solo marisco o un solo pescado hasta infinitas combinaciones de muchos de ellos. Y de ahí ya empezamos a poner unos pioquitos chicos, empezamos a poner unos tolditos arriba, después hicimos puestecitos chicos donde cocinábamos, después poníamos mesones afuera, pusimos, me lo oyó el mar cuando pasó el turremoto, me lo oyó todo. Quedé así otra vez, sin nada de cuchara, ni unos platos, nada. Y después empecé otra vez a subir de unos palitos de madera y empecé a armar mi puestecito chiquitito otra vez de nuevo, como cuando recién empecé. ¿Ya? Y ahora ya, gracias a Dios, es con el localcito, no tan, un local humilde, ¿cierto? Un trabajo súper humilde. Y con eso estoy aquí como estoy otra vez, trabajando. Entonces a mí me gusta cocinar, me gusta hacer empanadas, me gusta hacer mariscales, me gusta preparar sopas de marisco, todo. ¿Buenas sus empanaditas, Sarayé, ya? Están ricas, qué buenas. Rica, rica, buena masa. ¿Cuántos años llevas haciendo empanaditas usted? Yo tengo dos partes bajas en empanadas, en empanadas, en marisco, todo lo que estoy preparando, como 38 años. ¿Siempre aquí? Siempre acá. ¿Usted nací y criaba acá? Nací y crié aquí en Quibio. Del asunto de la marea roja que hay para el sur, lo afectó a todos en general, a todos, a todos. Aquí usted ve que andan unos que otros vehículos y antes llega cualquier cantidad de gente. Usted ve los locales cerrados debido de eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no llega gente por lo mismo. Por eso lo afectó a los otros. O sea, a largo Chile lo afectó, porque a través de hoy había las noticias, en Santiago están en lo mismo, ¿cierto? Y acá estamos en lo mismo. Entonces nosotros, gracias a Dios, la marea aquí. No existe la marea roja en ningún año. Nunca hemos tenido marea roja aquí. Oiga, señora Yella, me llama la atención este almejón tan grande que hay en la zona y que tiene esta, en su parte superior o inferior, está esta negra, ¿no? Muy negro ahí. ¿Siempre ha sido así el almejón de acá? La de acá sí, pero la del norte es blanca. Es blanca, ¿cierto? Es blanca, sí. ¿Y a usted le gusta este caldo echar a cocerlo solo en agua con sal? Eso, natural. ¿Natural, natural, natural? Natural, natural. Pero siempre yo... Que salgan los sabores solo del marisco. Solo los sabores del marisco. Perfecto. ¿Este es el caldo que usted más vende, el que más le gusta? Lo que más se vende es esto. Las empanadas también, ¿ya? Que la acaba de probar, está muy buena. Sí, la probó usted, ¿ves? Porque no hay que ver. La mejor manera para mí de probar los mariscos de una zona es primero probarlos en un caldo. En un caldo sin sofritos, sin ajíes, sin verduras, sin aceites. Solos. Solos en un caldo. Y cumplen esa promesa de tener que restaurarte, de tener que volverte a la vida. Quizás después incluso de una noche un poco agitada. Ahora, este, además está el mejor, grande, negro, que se da acá en la zona, en la zona de Arauco, del Bío Bío. Es muy particular, es muy grande. Trae mucha, mucha carne. Y al parecer, aunque ya lo puedo asegurar, es tremendamente sabrosa. Mucha carne y muy sabrosa. En un verdadero mosaico marino. Este es el mejor que se reparte por toda la octava. Este caldillo, aquí donde la señora Yeya, en Quirico, como una de Tirúa, nos devuelve no solo el alma al cuerpo, sino las ganas de seguir conociendo, paseando y disfrutando estos caldillos, que son sin duda un plato único. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por venir, la Fundación Cultural de Providencia. Les da la bienvenida a esta feria de caldillos, en este frío invierno, pero con este día maravilloso. Quiero saludar a los restaurantes que están aquí y que gracias a ellos podemos disfrutar de estos ricos caldillos. Porque la cocina chilena es cultura, estamos acá en la Fundación Cultural de Providencia. Pedro de Valdivia, esquina Nueva Providencia, con tres caldos. Un valdiviano, del restaurante Liguria, un caldo de chancho con chuchoca, del restaurante Las Cabras, y un caldo marino, de marcos surtidos, del ancla. Hoy día trajimos un gran valdiviano. Esto es un caldillo, de un caldo sustancioso de hueso, de carne. Va con charqui, va con mucha cebolla y un poco de ají verde. Es muy simple en su contenido, pero es muy poderoso en sabor. También en nuestro local lo damos con un huevo pochado, que vamos a hacer el intento de hacerlo hoy. Lo que trajimos es un caldo de chancho con chuchoca, como se hace en la zona central en invierno. Tiene este maíz molido que es la chuchoca, que es lo que se usa en invierno, porque en el verano es fresco, lo muelen, lo secan, y en el invierno se puede usar de esta manera. Y tiene lo que lleva una cazuela, papa, zapallo, cilantro. Y vamos a tener un pebre de invierno para acompañarlo con unas marraquetas. Hoy día trajimos un caldillo en base a mariscos típicos de Chile. Preparamos un sofrito, típico con aliños tradicionales. Y el caldillo está en base a piure, almejas, choritos y lilapas. Y además, obviamente, le agregamos el fumé típico que ocupamos nosotros, que es en base a cabezas de pescado y verdura. ¡Bien! Con discos de oro y fama, así a suspirar, voy viendo esas revistas, ¿quién lo puede negar? Por tus propios hermanos, tu gloria fue negada, y frente a esa mentira, tu música triunfó. Ni altos ejecutivos, ni celos, ni rencores, ni 20 años de exilio, borraron tu canción. Fernanda, ¿por qué crees tú que la comida, la cocina, este espacio de la gastronomía, también es cultura? O sea, porque es cultura, porque tiene todo lo ancestral de lo que se nutre nuestra cultura, nuestra identidad aquí en Chile. Tiene parte de lo mapuche o de lo indígena, tiene parte de lo que llegaron con los españoles, tiene con lo que llegaron las otras colonias, y todo eso ha hecho que se mezcle una comida muy especial, y además que tenemos los mejores elementos acá, ¿cierto yo? Desde el mar, las verduras, las frutas, todo. Una olla deleitosa. Una olla deleitosa exquisita. ¿Te dais cuenta que, por ejemplo, yo me doy cuenta que en Providencia está lleno de restaurantes, que yo también los consumo y todo, pero de japoneses, sushi, sushi de colación, pero parece ser que la gente le ponía un caldo, un pocillo con un caldo, y la gente se trastorna, conversa, camina, no sale algo. Disfruta, comparte, es que esto además de estar chorreándose, que de la cebolla, o del jugo, del caldo, no hay nada mejor que eso. Nos encheca un calor, un calor también espiritual, con Choyo que... Es que nos lleva a la infancia. Una memoria. Una memoria. Porque la comunidad, el frío, la fiesta y un caldo solo pueden ser un gran panorama. Con el tipo de vida que llevamos hoy día y con la dinámica, la rapidez, la competitividad, se van perdiendo esas costumbres, especialmente en las grandes ciudades, donde tú tienes que comer rápido y por lo tanto ya no tienes tiempo para cocinar. Pero yo creo que hay ciertos lugares donde todavía eso permanece, por lo menos yo he estado en muchos lugares muy pequeños donde la gente sigue a otro tiempo, un tiempo pre-moderno. Y entonces la comida se va haciendo de esa manera. Yo empecé a cocinar de la edad de 18 años, 19 años. Me dediqué a la cocina y más porque era madre soltera. Tuve mis hijos y había que darle el alimento a mis hijos, por eso me dediqué a la cocina porque yo no tengo profesión, yo tengo sexto año básica apenas. Entonces no tengo otra profesión con que mantener a mis hijos. Del año 72 que trabajo que yo empecé con un local chiquitito con tres mesitas así comencé y eso fue lo que me heredó mi papá. Y de ahí trabajando, trabajando yo hice crecer. Hay veces algunas personas felicitan, dicen gracias su comida está rica. Entonces uno se siente feliz porque ha dado algo bueno a la otra persona. El chairo se hace nosotros acá trabajamos con olla de presión porque como estamos a nivel alto trabajamos con olla de presión no con olla corriente. Entonces ponemos una olla para el chairo de presión otra olla de presión para la verdura. La verdura dentro de la cebolita, la arvejita, el haba, el zapallito amarillo todo rallado, morrón, nabo si es que hay nabo, eso se echa a la olla y la papa picada en pluma, bien fina. Eso se va a servir en la olla de presión y en la otra va la carne. Hay vacuno también, cordero, también se hace de pollo. Alpaca no tanto porque la alpaca es más para los segundos. Cordero, cuando hay cordero, cordero, hoy día es de cordero. Una vez cocido, unos 20 minutos, se hace cocer, 25 minutos, se junta en una olla y ahí se hace caer el chuño molido que lo molemos en la piedra en el batán. Ese chuño lo molemos y después lo echamos a la olla. Una vez lavadito todo, se echa a la olla y ya se mezcla todo junto y ahí está el chayro. Listo. Esto ya está lista la verdura, la carne y la verdura lista. Ahora le vamos a echar el chuño que está molido en la piedra. Esto está molido en la piedra. La papa chuño es la papa que cosechamos nosotros acá. En el mes de junio, julio, se hace el chuño. Se saca la papa del hoyo donde tenemos enterrado, se saca y se hace una camita de paja en el suelo, una parte limpia donde haga frío y se pone la paja y ahí arriba se tira el chuño, las papas, mejor dicho. Las papas y después de unos ocho días se le pisotea la papa. En la mañana el desayuno hacemos la sopa y pilla, el té con sopa y pilla, el café con sopa y pilla, las pailas, lo que más sale, las pailas y a todo esto ya a las ocho de la mañana ya sale la sopa. Y esto está espesado con chuño, con la papa chuño que se muele, se seca y después se le agrega al final. Muy sabroso. Le vamos a echar este ajícito que nos pusieron que es muy picante, por lo tanto más va a volver el alma al cuerpo. Yo creo que sí, además la gente que le gusta la cocina puede tomar el chairo, decir siempre el chairo, acordarse del chairo, de hacer el chuño cocido, el picante con chuño es rico para la gente que sabe comer. Hay veces hay turistas que les gusta, vienen turistas y los turistas dicen sírvame con chuñito o pregunta ¿qué es esto? Nosotros le decimos la papa chuña congelada. Para reponerse, para volver a la vida, para empezar o terminar una jornada con mucho frío, el chairo, este caldo andino de esta maravillosa nación andina es sin duda un plato único. de esta maravillosa y de esta maravillosa Estamos en el restaurante Mar Limón, en la ribera sur del Bío Bío, en San Pedro La Paz, Concepción. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Dónde estamos? ¿Por qué? ¿Para qué? Estamos dándoles la cálida bienvenida a ustedes, que vienen de un viaje de 500 kilómetros a Concepción. Esto para un penquista es dar la bienvenida, en el fondo. Así que lo recibimos con Picoroco, Piure, con Erizo, con Loco y con Pepe. Un hombre que ha sabido, en el fondo, interpretar el mar, nuestro mar. De hecho, tan de mar, que tenemos un pebre muy distinto, una salsa criolla, ¿no? Es un cochayuyo en salsa verde, que es como un cevichito, digamos. De hecho, con el cochayuyo cortadito, la cebolla tal cual y el cilantro. Tiene el sabor propio de la zona, por cierto. Oye, Víctor, estamos en un territorio muy especial. Sí. Este territorio, además, era una frontera también. Esta es la frontera, en el fondo. Aquí la influencia incaica se termina. Aquí los españoles pelearon 300 años con los mapuches. Estamos en el lado sur, por tanto, estamos en el territorio mapuche. Este río gigantesco, el río más ancho de Chile, el río que tiene una potencia tremenda. Esa desembocadura tan violenta que hay por acá, ¿no? Que es violenta porque es... Los mapuches creían que esto era una gran serpiente y que terminaba con dos cabezas, que justamente termina en la desembocadura del río Dío, donde se junta con el Pacífico. Y de ahí, en el fondo, nace, yo creo, parte de la identidad de los que somos como penquistas. Los purés y los picorocos son mi materia favorita. Siempre me pasa con esto que es como volver a encontrarte o pololear con algún amor que tuviste hace muchos años. Cada vez que me encuentro con el picorocos y lo pruebo con el pibre, digo, ¿por qué no seguí contigo toda la vida? Y aparte son criaturas tan extrañas, ¿no? Parecen, no sé, conectados con la rareza que puede ser un percebe en España. Y son realmente extraños, pero dan sabor. Así como uno dice, los pescados más feos probablemente son los más ricos. Y los mariscos también extraños dan sabores únicos. Héctor, estos sabores tan distintos, que no son neutrales para nada, ¿cómo se combinan cuando tenemos que enfrentarlo con el vino? Y hay vinos que funcionan muy bien con esto. Y los vinos con los cuales nos criamos nosotros son los vinos que vienen de aquí. A 30 minutos, 40 minutos, Guariligüe, Rankil, Itata, sobre todo Itata. Aquí normalmente lo que prende, lo que da en el fondo es la variedad de moscatel, la zanzó y el país. Oye, Pepe, ¿qué es para ti después ya tener tu restaurante? Un restaurante que ha sido premiado por el círculo de cronistas gastronómicos. Haber hecho todo el camino, haber sido garzón. Haber garzoneado, haber estado en la mesa, haber tenido un jefe. Yo te cuento que yo partí lavando plata en un restaurante en Santiago. ¿Qué pensáis cuando ya podía hacer esto? Decir, quiero tener los mariscos de mis amigos mariscadores, quiero tener los pescados de mis amigos pescadores. No voy a traicionar esto por lo que hemos luchado, por esta conciencia que existe siempre. Te cariño a los alimentos que siempre existen, Concepción, de sentir en la mesa lo que siempre han comido. La verdad me he sentido muy grato, después de tanto tiempo, siempre proyectando una idea de un restaurante con los mariscos de acá de la zona. Porque yo partí en Santiago siendo de garzón en una... Mi primer trabajo fue en una pizzería y luego me fui a Puerto Marisco, ahí en Isidora Coyenechea. Y yo soy de la zona, soy de coronel. Me crié con esto. Yo era chico y el erizo era el ponche de erizo y luego la entrada de erizo y los picorocos que mi abuela cocinaba en la olla. Y aquí hice un trabajo ahí, lento pero seguro, con la clientela. Y los clientes son los que me han ayudado en esto. Recomendar un piro, unos locos, o qué sé yo, una sopa, qué sé yo, con un vino adecuado de la zona. Está súper, y eso es lo que quiere el penquista. Plato de la zona, vino de la zona. Es de verdad imposible no creer que luego de este maravilloso preámbulo, de estos primeros platos, no venga algo igual o mejor. Salud. Oye, nos llegaron los platitos entonces de picorocos puri, almeja, mariscal caliente. Mariscal caliente. El mariscal caliente es como lo mismo de una paila marina, que es una variedad de mariscos. Pero la diferencia con la paila marina es que esta lleva un trozo de pescado, que vendría siendo o rollizo o congrio. En este caso, si es de la zona, debería ser un congrio colorado. Y el fumé propio de las cabezas de los pescados, ¿cierto? Se hace el fumé y luego se incorpora a los mariscos ya cocinados. Vienen en busca por el frío, producto del frío acá. Vienen por una sopa, por un consomé de mariscos, una sopa ya más potente. En algún momento nos acordamos que somos soperos. Cuando llega la lluvia, cuando llega el otoño, el invierno, nos acordamos que somos súper soperos y que somos de siesta con cucharita. Luego está el caldillo de picoroco-pibre, que la gente lo conoce poco, porque el picoroco es un marisco muy fino, muy delicado, pero aquí ha andado súper bien. Lo incorporamos como un buen caldillo, le agregamos un poquito de pibre, le damos el toque de un mariscal cierto de la zona. Y anda súper bien, súper. La gente lo aprecia. En la ribera sur del Bío Bío, en el restaurante Mar Limón de Pepe, con Héctor Riquelme, probando vinos de la zona, mariscos de la zona, preparaciones, recetas, historias de la zona que se cocinan en una olla. O sea, nos damos cuenta de que la comida, la historia, la territorialidad, la comunidad, es una sola y se puede sintetizar en un plato, en un caldo, con estos maravillosos mariscos, que sin duda son un plato único. Salud. 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 El antiguo dueño era una persona origina italiana que no tenía mayor familiar ni amigo, entonces no tenía mucho de expandirse y su negocio le daba, le daba el negocio, o sea, le daba para vivir tranquilamente. Y nosotros tomamos esta aposta, más o menos, continuando con lo mismo. Esa fue nuestra intención, haciéndole pequeños retoques, cambiando muy pocas cosas la carta. Entonces mantuvimos las cosas más fundamentales y hemos contado con buenos maestros, la gente se quedó trabajando con nosotros en su mayoría. Tenemos cuatro tipos de caldo, que es uno, el caldo mayo, que es solamente un poco de caldo con un huevo, entonces es como, es muy básico, es más, es más livianito, no lleva, no lleva casi ningún tipo de aliño. El caldo que... son todos en la misma base. Después viene el caldo ciro, el caldo tronco y el ciro al jugo. El caldo ciro lleva un poco de carne de pierna, un carne de pavo, el mismo caldo, vino, ají y lleva una gorda picada encima. El caldo tronco, la misma base, ají, vino, el mismo caldo, huevo caído y lleva carne de pavo y de cerdo en mayor cantidad. Y el último, el caldo ciro, ciro al jugo que se llama, que es una hamburguesa dentro del caldo. Y la misma base, pero una hamburguesa dentro del caldo. Todo bien potente. Bueno, don Carlos, que es nuestro sándwichero oficial, él está hasta las cuatro y media de la tarde, junto con el que le contaba que Emilio, que es el barman, son los más antiguos de aquí del ciro. Y junto con el chef que tiene más abajo, que es cocinero, en realidad más que chef, don René, que también lleva cerca de los 40 años, son parte del inventario del ciro. Y ya va. Pongámosle. ¿Cómo está eso? Vamos a verlo. Entonces este es el famoso caldo tronco. Es el caldo tronco. Y este caldito tronco tiene caldo de chancho. Sí. De la pata de chancho. Para todo el cocimiento que está haciendo algo. Todo el cocimiento. Con la carne de pavo. De pavo, de mezcada, plateada, de todo. Le echó un huevito también. Sí, también. Un huevito roberto. Este local tiene casi 80 años ya, acá en la calle, en el casco histórico, en la calle Bandera. Don Carlos, casi 40 años trabajando acá. Este es el caldo que más se pide. El más que se pide. La época en que más se pide, ¿cuál? ¿Es que está? ¿Mayo, abril, abril? Sí, tiempo de invierno. Casi todo el año sale, pero... Días de lluvia. Se carga más. Días de lluvia, sale mucho. Serve para todo. Para el ánimo. ¿Y para otras cosas también? Para todo. Afrodisiagas completamente. Sí, después nos viene a la gracia aquí. Las señoras principalmente. No, no sé si. No, sí. No, es un caldo, es muy reponedor en realidad. Viene gente en las mañanas, los días de frío sale mucho. Aparte que es sabroso, tiene un gusto que de repente te da hasta lata comerlo porque no podís parar de comértelo. Es un buen plato, con uno que hay bien, que hay tranquilo, digamos. O sea, un almuerzo tranquilo. Estar acá en el Ciros probando este caldo, este caldo tronco, es también volver a estar en Santiago, en ese Santiago que tanto añoramos. Ese Santiago de hace 50, 60 años atrás. Ese Santiago nocturno, bohemio, lleno de gente, lleno de calor, de conversaciones, de mística. Habría que volver a ese Santiago. Para volver a ese Santiago, habría que volver también donde don Carlos y volver donde este caldo tronco. Para tomar vino y para reflexionar profundamente, que el caldo tronco en el Ciros es un plato único. Salud, Galdito. Muy bueno. No hay nada más que me guste más que cocinar, ponerle ese amor, ese cariño a un plato típico, supongamos, de acá del norte. Bueno, yo traigo una parte del sur y conjugamos el sur con el norte, un resto. A mí me encanta cocinar, yo amo la cocina. La Juanita, a modo personal y también de opinión colectiva regional, es una de las matriarcas del cocinar de Atacama, sobre todo de la costa. Me consta en los 23 años que la conozco, su gran cariño por la gente, por compartir, por mantener este espacio que siempre, que cada vez tiene más cosas, más detalles, más cariño a través de los objetos. Uy, yo empecé de la nada misma. Tenía cuatro calaminas, tenía cuatro paneles, paneles se llaman las paredes, y cocinaba en el suelo. Todo era de tierra, no tenía puertas, no tenía ventanas, no tenía nada. Y de a poco fui surgiendo. Es una de las cocineras que yo reconozco, quiero, admiro, y de la cual también he tomado muchos ejemplos en el camino como cocinero. Hay sazones que he tomado acá, hay formas de cocinar que he tomado acá, y hemos compartido también con ella en distintas instancias. Es una persona que siempre destacamos como una operadora culinaria patrimonial vital en lo que es la costa de esta región. Escogimos un caldillo en base a pescado de roca, este pescado nativo, este pescado que también se extrae de una forma peculiar y característica. No es por red ni por espinel, sino que por el contrario, es un buzo que baja a ese ambiente. Hay casi un uno a uno, o un cara a cara, por así decirlo. Cuénteme, señoras Juanita, ¿y el caldo que tenemos acá, qué es lo que es? Son cabezas de congrio y de cabrilla. Perfecto. O sea, tenemos un caldo base ya más o menos malo. Exacto, sí. El caldo. La color, la color. Oye, ¿y papitas se le echan también? ¿Cuándo hay? Sí, tenemos las papas acá. Papita, ¿tú hay un contraste? Sí, y yo creo que quedó exquisito. Lleva papa, la cebolla, el sofrito y todos los ingredientes sin nada, ningún condimento extranjero, extraño. Nada que caldo magi, que esto, que lo otro. No. Puro, puro sano. Que eso se lo puede servir cualquier persona. No le hace mal para nada, todo lo contrario. Reconstituyente es ese caldillo. Porque, mire, supongamos, hay muchas personas que trasnochan, ¿ya? Entonces, ya que fueron a una disco o que hicieron una asada y amanecen cañamala, como se dice vulgarmente. Entonces, un plato de caldillo lo levanta. Le levanta el ánimo, la vida, el alma. Ve la vida de otro color, no la ve tan así cuando están con cañamala. Porque con cañamala yo creo que todos vemos negativo. Pero así, con un platito así, la sonrisa nos afuera los labios. Hoy, si yo he resencido enamorado, hoy no. Hoy, mi vida, hoy cállalo. Hoy, mi vida, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Hoy, mi vida, es peligroso no saber nuestra verdad. Hoy, pero, mi amor, si estás contenta yo no lo sé. Hoy, fiesta, que llamando, que llamando, que estás fiesta. Que llamando, que llamando, que estás fiesta. Muchas gracias, Chile. Los quiero. Los quiero. Los adorados. Vás de Puerto Rico. Está todo para todos, Chile. Amar y que la vida. Todos, 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 todos. Vamos a incorporar un poco de luche a un mago. Lo cual nos va a dar ya una extra cuota de sabor marino. A lo mejor, si yo fuera a un concurso o fuera a Mr. Chef, yo no daría puntada. Pero aquí, aquí en mi entorno, yo me peino con mi cocina. La cabrilla es un pescado exquisito. Yo creo que más caro que el congrio. Mejor. Porque tiene un sabor inigualable. En la textura que tiene en su cuerpo, supongamos, usted corta una presa y tiene una textura exquisita. Es una carne que me gusta cruda, a la plancha, frita y, pucha, es realmente un patrimonio para la costa de Atacama. Si bien está en todo el litoral, es aquí donde, por las características de las aguas, puede ser extraído de una mejor manera. Nos contaron que ha tenido visitas ilustres a Canfe, señora Juanita. Exacto. De una de las visitas ilustres del 2011, Jimmy Page. Y ahí, pero yo feliz con Jimmy Page. Pero muy humilde, yo no tengo cámara para sacarle fotos. Y eso fue lo peor de todo. Bueno, les dimos ese día pescado frito. Pescado frito, típico con arroz y tomate. Y loco, con papamayo. Ostiones también le tuvimos con mi hija, porque mi hija trajo ostiones de caldera. ¿Y usted conocía a Led Zeppelin? ¿Lo había escuchado? Sí, lo había escuchado. Sí, siempre escucho a Led Zeppelin, a, ¿cuánto se llama? A Pink Floyd, me encantan. Yo soy de la vieja onda. ¿Cómo ver a Chile? Aquí Chile se ve entero, ¿no? De norte a sur y de ancho. Claro. Estos pedacitos de luche me rememoran inmediatamente a Chilués. El perfume de los matices, más que perfume, los matices de los aliños. Me llevan un poquito a la zona central. ¿El campo? Claro, pero si vemos el pescado, ¿no? Que tuvo muy poco rato, además. Muy poco rato. Menos de cinco minutos. Menos de cinco minutos, sí. Exactamente. ¿No se recoció? ¿Está en un punto fresco dentro de su cocción? Absolutamente, ¿no? Increíble, ¿eh? Un punto casi inmediato, ¿no? Se pasó, compañero. Un saludo. Un saludo por usted. Por haber venido también. Un gran aporte. Qué bueno poder también difundir estos aspectos de estos otros chiles que aún van quedando también. Así es. Bueno, y permanecen bastante particulares. Parece estar muy solos, pero muy vivos, ¿no? En la olla. Exactamente. Bueno, salud con esta cabrilla hecha caldillo, con arroz, papa, zapallo, porotos verdes, zanahoria, verduras, campo mar, sacada por un buzo, arponeada, que constituye un espejo místico, ¿no? Una puerta a una historia que sigue ocurriendo acá. Y este plato, sin duda, es un plato único. ¡Suscríbete al canal!